¿El fuerte es tuyo? Si ¿Dónde está? No me robes cabrón Tío, llevo cosas mierdas ¿Quién es este? A tomar por culo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Si eres amigo de Jose no te expulso ¿Eres amigo de Jose? Es que soy amigo de Jose Entonces te expulso por el mentiroso Pregúntaselo si quieres saber No sé, me lo creo, te transpiro No te haré más No te haré más Esto se nunca miente Por dios Por la ventana Que viene, que viene, que viene Por ahí viene, por ahí viene ¡Ah! Marquitos por favor Por una trampa, por una trampa Es maravísimo Me acuerda a tener la fría Intenta mantener la altura, mantén la altura Por favor marquitos No te haré más Cúrame, cúrame, cúrame Que te matan Cúrame, cúrame Cúrame Ya, ya, no he construido Cuidado con el moti Ah, tú, cuidado con la red moti Tenis tres Seis Seis kills Me ha quedado Me ha quedado A uno, el culo, el culo El culo, el culo Que no, que se lo puedo Alacen a cuatro Toma No puedo No, no puedo No, 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 no Métete aquí Salta, salta aquí Salta aquí Salta aquí Salta aquí Salta aquí No tenemos No tenemos Jose, dame algo Cámonos A usted Ahí había unos minisquedos ahí fuera Ahí fuera Al lado del fuerte Aquí tengo un botillo Ahí, ahí a la derecha, Jose Abajo Al lado del fuerte Al lado del fuerte Al lado del fuerte Corre Jose, dámelo Corre Corre ¿Cuántos hay? Uno Y se lo toma a él, tío Pues ya, yo se lo he echado ahí Yo se lo he echado ahí ¿Dónde están? Ya Tienen un poquino a la altura, eh Solo un poquito Se han ido Se han ido Vale, si Tiene ahí un sniper y una fogata Para de sniper tienes Si Te has tomado tu hormigas Y te voy a dar yo a ti Agua, cabrón Eh, viene Se viene Se viene Questa un tiro Questa un tiro Questa un tiro Si es que siempre tengo que llegar yo Tío, y... Samu Me estabas viendo a mí Sí No, lo he visto a él Me... Llegas a ver a mí Tengo diez vendas Tengo diez vendas Joder Déjame en luz de este, tú, cabrón. Ahora que... No hay nivel. Llevo cero. Cuatro kills, ¿y tú? Cuatro kills. Cuatro. Pues nada, ha tomado por tu o todos. No creo que haya más gente, ¿no? Hemos cargado a medio un servidor. Tengo cien de cada una de cada. ¡Eh, José, aquí adelante! No creo que haya más gente. ¿Tengo un comandante después? ¿Dónde? Aquí, bajo el suelo, en el buf este. Bueno, buf, a ver. Me lo he comprado desde este bajo. Aquí, gente, me quito. Aquí yo también tengo. ¿Lo verdad es que tenemos cuantos? Ah, mira, hay una en la ventana. Sí, hay una en la ventana. Ya no. Hay uno en altura también. Que falso. Ahora que te ha sumado. Sí, mira. Ahí se ha agachado. No me está comutando. Mira, mira, ahora se agacha. Ahora no le da. a la cabeza me he suicidado, me va a curar me va a curar ahí arriba, ahí arriba, rompe la cadera rompe la cadera por abajo, rompe la cadera por abajo le he dado franco, ok no, le he dado que yo no soy que yo no soy que yo no soy no puedo acercarte un poco ahí, ahí voy a marcharme en madera, hay madera que no soy yo que se samuel no, ven tírate están disparando para ahí no se vienen se vienen da tiempo, da tiempo eh uy si, no tengo nada si no es que tío te digo aquí hay dos y coges y te vas a por esos es que más tonto se te ha ido tú pero si te digo aquí hay gente por vente ya no sé ah vale también pero si me te van y formando para atrás vale tal oye tal como te llamo no, 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 voy de nulo, soy un nulo tal como quieres que te llame eso es mi bestia Alex vale, Alex eh, son comprados los niveles y te rayas ah, vale tío jose, yo tenía de mil gilipollas jato, que tanto equipo jose no, no si como que no no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no yo estoy en su equipo pero el suplente es esto el más mal le detenemos de presionarse todos le fichan a mi el que no va a salir nunca exacto no he jugado ni un partido de 20 millones a donde vamos? no sé dónde estoy aquí no sé dónde caer acá hay un sitio de confianza no en verdad no sé si porque yo baja no creo que me haga mucha así que cabrón que tampoco ahora cuando esto hace 24 dale a ver un soporte bajito vale yo con 2 te puedo ayudar con mucha mano ok cuál es tu récord? 3? mi récord 6 y te han fichado aquí ay Dios mío seguro que es mentira jose es mentira no? ¿cuál es su récord de kill? no, no es mentira jose diciendo en serio no es verdad le por 6 lo puedo subir porque buscamos un regente fue el primero que nos escribió escucha que no sé lo que Vuelveme... Es que no mentira, en serio Pues ya entiendo porque no te saca Manda... a ver... Manda una captura por play de tu estadística Cógelas, yo no sé si tengo la cuenta de mi planet y que instigas No, no, es que... Desde la play es de captura Pero yo era bueno en Fortnite Tracker, ¿no? Deja ver mega relean Que yo no sé lo que es Fortnite Tracker, me han dicho muchas veces Que coño es eso, tío Una aplicación para ver dos victorias esas mierdas ¡Un juego de Heredia! Estamos tirados ahí, estoy tirados ¡Adiós! Me ha caído un juego de Heredia ¿Qué tal...? Ojalá, ojalá Juan Ese Para hacer la última tirada 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 Tenés balas ligeras Marco, veo que me necesitan aquí No, ya me he cargado al resto Ya estoy, ya estoy Que bueno, macho Joder Que bueno, macho Joder 324 kills, 2.92 de KD, 9.000 kills, 6 kills dices, si, si. No, ahora te harás algunos. Aquí hay 2.000, chavales. No, pero seguro que tienes pita de decir que eres malísimo. Que no coño. 324 kills. Tienes un carril leal. Chavales, tienen que ir un mini que hay aquí, yo lo dejo. Que nombre tienes? Tienes un mini. En la caseta está gris que hay aquí. Yo lo he dicho, que iba a tener un nuevo de wins y de todo. Pero que se manda, en serio, coño, que son carril leal. Ah, va a salir uno, toma, aquí. Y los 9.000 kills también son carril leal. Uy, me da por si jugaba de 1.000. Tengo millones de partidas jugadas, en plan caigo, mato a 1,2 y luego a 5. Mato a 1,2 y luego a 1,2 y luego a 2.000. Casi, mato a 1.000. Y dices, ¿y antes igual? O ¿eh? En el equipo. En el equipo. En el equipo. O en el equipo. O en el equipo. Ocho ¿y? Ocho. Ocho a 1,2 y luego a 1,2. Y luego a 1,2 y luego a 1.000. Y luego a 1,2. Ya ya ya. Vamos, no sé. Yo cuando entré en el equipo ya estaba metido. Claro, pero eso es lo que me ha dicho el capitán, que lo ficharon para ultima hora. No, a mi me ficharon mejor. Acabas de decir que no, que queramos. Que a ver, renovaron la caja. A el le ficharon después. Renovaron la caja y se quedaron el capitán y Revy. Oye Revy, ¿cómo lo has llamado? Salve. Vale, es que te estoy perdiendo, pero me morí a largo plazo. Ahora dice Raúl. Oye Oscar, Oscar. Claro que sales, sales. ¿Qué es? Dime. ¿Y tú? ¿En qué equipo? En plan, el equipo en el que estás con Jose, ¿es el primero equipo en el que estuviste? Sí. ¿O es el 0 durante esa semana? No, no, estoy primero. ¿Y cómo se hace para hacer en un equipo? Pues les escribes por Twitter al equipo. No sé, yo la vi aceleraría. Crea que tengo cuenta de Twitter. Ya la vi conmigo por Twitter. En plan, tengo tres seguidores o cuatro. Uno de ellos Comi y otro Jose. Chavales, una pregunta, ¿se me escucha abajo? No. Chavales, ¿se me escucha abajo? Chavales, ¿se me escucha abajo? No. Chavales, ¿sí? ¿Por qué no eres tonta? No, ya. Tengo una copa de subra, José. Tengo dos. ¿Es como si el.. elple de casa? Guaybalo, yo lo tengo. ¿Es como si el de...? ¿Vamos, le lo tengo. Claro, tú te ganamos. ¿No me voy a poder ir a la fija? Es chingadora RRR Yo voy a golpear Me he ocupado una puta gasperia Joder, ya llevo 900 en madera Yo si que te paso piedra o madera Porque te pongo la escala ya Lo gasto en asunto No eres como Willyreed Santo, santo, yo un poco de la pinta y todo lo cual, ¿no? Bueno, no me estoy quitando ¿De acuerdo? Ya veo el macho igual No es que veo el macho, y me da 3 Ha dejado ahí 3, ¿no? Sí, lo que se ha caído No, no, es que yo tengo 500 que tampoco me queso, ¿sabes? Yo sí me quejo, tío, porque si solo se puede llevar 1.000 de madera, tío, ¿por qué no 2.000? Alguien tiene una 1.6, ¿alguien? ¿Cómo? Alguien tiene una 1.6, ¿alguien? Eh, yo, ¿no? Alguien tiene una 1.6, ¿alguien? No sé, ¿de qué color tiene el fusil? ¿Aquí hay más minis, ¿eh? Ya, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, que tiene que haver No, 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 pero antes Qué dicho Ah, pues... Mira, yo me derrobo Chame, es que aquí hay más mini escudos, ¿eh? Para que los pierdas Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, que tiene que tener Ahí está Ahí está ¿Estás con tres? Sí Yo no he pillado a ninguno Vale, pues... Dale, voy para acá. Yo estoy de ahí que conocen a José Manuel. Samu, Samu, aquí hay más minis. Ven, píllalos. Los guardas como minis, ¿vale? No los puedo llevar, eh. Sí, guárdalo, cabrón. ¿Qué llevas? Para no poder llevarlos. Es que tengo que matar con su cuchillo. Bueno, con su cuchillo. Pero cabrón, no lleve... Tío, tira vendas. Que yo ya llevo vendas y pilla los minis. No tengo, no llevo vendas. ¿Qué lleva? Llevo C4. Pues tira los C4. Claro, llevo yo. Que revientan, que llevo 8. Dale los minisales, los que tienen. Claro, llevo yo, ya los tengo. No, pero tiene 2. Aquí hay otros. ¿Dónde? Dígame. Vamos, joder. Me he dicho lo mismo. ¿En qué tiempo estás? No, no, no. Me he dicho lo mismo. Escuido y fusil de catorce. Me he tirado demasiadas cosas para un balbo, la verdad. Pero yo... no. Para tener trescientas treinta y pico winch, no sé. Muy balbo no tiene que ser. Que son carreleadas, jodias ¿Y en solitario? En solitario, no sé que es familia No puedo hacer nunca Y juego a grabar buses Lo que más me gusta ¿Alguien lleva un botiquín o algo? No, llevo miles Vale, no era por saber No hay cable No hay cable No hay cable Oye, me asusta el bote y me asusta Y me asusta El cajete, chiquitina Ok, yo también No sé, tiene bala después No hay bala de Marco Sí Me asusta Marco, ¿tú tienes bala? Sí, pero mira dónde estoy Estoy chetando el bot, cabrón Está bien eso de ahí Ay, Dios mío Ay, una, una, una Si No, 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 no No, 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 no ¿Entonces, Alex, te vienes a mi equipo, no? ¿Cómo no lo paso? ¿Cómo no lo paso? ¿Cómo no lo paso? No, 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 no. Mira, un fusil azul aquí ¿Quién va a contar? Ala, muerto todo Bueno, muerto todo Había uno de quieto y luego lo maté ¿Tenéis balas de repas hechas ahora? Samus, déjame ir a pillar estas balas de repas Tienes minis cudos ahí Por haber un minis cudos ahí Bueno, hay otro Mira, minis cudos también 10 minis cudos aquí Pues los voy a llevar Dame algo Uy, hay ventas ¿Qué quieres que tengas? ¿Tenéis balas de RPG para mí? ¿Quién viene a lanzar? Sí Bueno, José, ¿tú tienes? Tengo... Vuelta, me vas Yo no Tengo a lanzar nada Vale Vale ¿Vamos todos con escape Vuelta? ¿Vuelta a ser? Vuelta a disparo Detrás, detrás, jovalue Vale, pues aquí soy yo ¡Vuelta! Vale, aquí Vuelta a disparo Vuelta a disparar Vuelta a disparar Vuelta a disparar Vuelta a disparar ¿Vuelta a disparar? ¿Cuántos? 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 Toma, jodos, ahí vamos a bajar, vamos a bajar 18 en headshot, ¿sabes? con la corredera Dejando el body, por favor Tengo un mini para ir seguido, sí No, no, no No, no Yo es que tengo miedo, me estoy echando miedo Joder, los minis, cabrón Hay gente, ¿no? Los 9 minis, cabrón Es que, tío, eres un cabrón, tío Yo paso a jugar contigo, tío ¿Me robas todo, tío? Pero si tenía 9 Ah, aquí la gente Me roba todos los minis Me roba todos los minis ¿Cuándo los quieres? Si los puedo llevar yo Pero si a mí me cabían ¿Por qué te crees que los tengo que quitar? Es que haces lo que siempre Es que haces lo que siempre Venga, eres muy pesado No, pues, ¿sabes? ¿Por qué te hay que armar en toda la partida? ¿Por qué, tío, me tiene que quitar todo mi loot? Pero que son bien escuros Que me los caben a los todos, que es para el equipo ¿Pero? ¡Pero si hay chilos! ¡Pero si hay chilos! ¡Pero si hay chilos! Es que hay chiles Ali, me da a mí como malo no eres Que te bajo a roquillos Suerte, estamos entoncados a uno. Tío, llevamos todos 4 kills y jose 5. Como un bote. Qué bien me viene esto. Uy, casi le doy, tú. Está el daño, tú. Le di. ¿Y lo han matado? No. No, 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 no. Le he visto yo de ese ahí en la parte de arriba. ¿Vale? Sí. Está, ya, ya, ya. No, 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 no. No quedan 3. Están aquí, hay uno para allá abajo. No hay fuego. Yo tengo C4. No hay fuego. 5 plus 5, 10, 15 Nos hemos hecho 20 una kills Ay dios mio Pues si, si Eres malo, eres malo Si, la verdad es que si, es un tarroba Si, estaba en un tiro o dos Si, no? Anda, ponte ya la kill Ponte ya la kill que tengas, anda ¿Cuál me pongo? No se cual ponerme ¿Cuántas tienes? Creo que solo son las de este pase porque las he pagado Yo tengo 25 y mira, me pongo esta viva Mira, no tengo ni taquillazo Porque he pagado todos los niveles Pues ya niveleré normal Te digo ahora Te has comprado los 100 niveles Si Ya te has gastado 100 pavos pa A mi eso me dolaría en el pechito eh Ya Venga Venga cabrón que tendrás 40 skins Ponte alguna Y se pone la p***